Y vamos a ver precisamente, se derrumbó el edificio de Miami. Este es el momento, lo que quedaba del edificio fue a la madrugada. Ahí estamos viendo, bueno, la densa cortina de humo que se provocó del edificio que había, bueno, se cayó y provocó tantas víctimas, tantos desaparecidos hasta ahora, entre ellos muchos argentinos. Esta es la imagen de la madrugada, se hizo, se operó precisamente porque va a haber condiciones climatológicas muy adversas en la ciudad de Miami, no Nasa. Se preveía estomarse a ver, la decisión fue tomada durante el fin de semana porque se preveía que lo que era el huracán Elsa, que ahora es una tormenta tropical, pudieran los remanentes llegar a tener alguna consecuencia directa sobre lo que restaba de esta edificación. Por suerte Elsa no va a tocar ni cerca, te aviso, y avisamos a la gente que estaba bastante preocupada por esta situación. Ahí estábamos chequeando con Matías Bertolotti, meteorólogo por supuesto, está siguiendo de cerca, y siguió de cerca durante todo el fin de semana lo que pasaba con el desarrollo de Elsa, que ya pasó por varios puntos y está dejando el saldo de tres muertos, uno en Santa Lucía y dos en República Dominicana, que no estaría tocando Miami, sino para tener en cuenta va a estar tocando más que nada por Florida Centro Oeste, lejos de este lugar, pero igualmente como medida preventiva, calculamos que por eso tomaron esta decisión, se produjo durante este fin de semana la demolición de lo que restaba de este edificio. Se temía que el fenómeno... No es un huracán, es una tormenta. Meteorológico pudiera causar derrumbes no controlados en el edificio, que había quedado en una situación muy endeble. Nos vamos a Miami, ahí está Marcos Álvarez. Marcos, ocurrió en la madrugada esto, ¿no? Hola Marcelo, buenos días. Bueno, la verdad es que ocurrió minutos antes de la madrugada, tal como se preveía, porque como ustedes lo decían muy bien, había mucho temor a que el edificio, si llegaba esta tormenta tropical, pudiera caerse hacia el este, que es donde está la pila de escombros del primer colapso. Entonces eso iba a complicar aún más las tareas de rescate y de búsqueda, que ya venían siendo complicadas por la misma naturaleza. Del colapso. Entonces, el edificio empezó a ser un problema en los últimos días, no solo porque se había convertido en una estructura endeble, como vos lo decías, sino también porque los peritos, los expertos, los ingenieros que están trabajando en el lugar, habían detectado el desplazamiento de una de las columnas principales que estaba soportando el peso de la estructura de entre 15 y 30 centímetros. Era algo que ponía muy en riesgo básicamente la vida de los rescatistas y se tuvo que tomar esta decisión drástica, dramática, porque el edificio que aún quedaba en pie estaba siendo un problema para estas tareas. Tareas de búsqueda y rescate, Marcelo, que se reanudaron una vez que se terminó el procedimiento de demolición, una vez que ustedes vieron cómo ese edificio fue demolido a través de explosivos, en un método que se conoce como Energetic Failing, básicamente lo que se buscaba hacer y que se logró con éxito, es provocar a través de detonaciones secuenciadas un colapso progresivo del edificio. Esto significa que un piso cayera encima del otro para que los escombros quedaran allí mismo y no se esparcieran, básicamente, como te decían, hacia la zona este, a lo que sería hacia el mar, donde estaba la pila original del primer colapso. Esto que estás contando es muy importante, es decir, se dirigió la demolición hacia el otro lado para no cubrir los escombros donde se están buscando las personas desaparecidas. Y esto, porque la primera noticia, sí, lo va a decir, derrumban todo, tapan todo, pero no, precisamente se hizo todo de maneras precisas para evitar que el edificio cayera sobre los escombros donde están haciendo las, digamos, búsquedas de personas. Así es, Marcelo, había dos consideraciones importantes para hacer en este punto, porque, por un lado, el edificio ponía en riesgo la tarea de los rescatistas, la vida de los rescatistas, porque, bueno, eso estaba allí y se estaba moviendo y se podía caer encima de los rescatistas. Pero, por otro lado, hay lugares donde los rescatistas no podían acceder, porque, justamente, existía este temor y, además, tenían que ir por otra zona. En cambio, ahora, una vez que se terminó de colapsar, gracias a esta demolición controlada, el resto del edificio, ahora sí van a poder trabajar más seguros, con mayor tranquilidad y seguir buscando. Por eso, como te decía, apenas terminó este procedimiento de demolición. Una vez que los peritos fueron al lugar, chequearon que se había producido como ellos esperaban y vieron que ya se podía trabajar en un marco de seguridad a partir de los primeros minutos de este lunes, comenzaron los rescatistas, las primeras cuadrillas retornaron. Ya estaban alistadas minutos antes, pero pudieron ingresar nuevamente al lugar y continuar con las tareas de rescate en un primer turno, Marcelo, que va a tener 12 horas de duración y en las que, obviamente, ahora... Primero, se estaba trabajando contra el reloj por la posibilidad de que se produjera el derrumbe. Ahora se está trabajando contra el reloj por la posibilidad de que algún remanente, como lo decía Ana Serena, de esta tormenta tropical, Elsa, que está saliendo de Cuba y que tal vez sin su interacción con las aguas que separan Cuba de la península de la Florida, en el estrecho de la Florida, pudiera provocar tal vez algún desvío en la trayectoria. Aún así, vamos a tener el impacto de algunos remanentes que nos podrían traer fuertes vientos, lluvias, incluso algunas marejadas ciclónicas y hasta tornados. Ahora estamos, como les decía, o están ellos, mejor dicho, en una carrera contra el reloj para que estas tareas se reanuden. Y lo hicieron, básicamente, para recuperar el tiempo perdido. Las tareas continúan a nivel humano, no se están utilizando máquinas todavía. Se estuvieron utilizando máquinas para remover pesadas partes de los escombros que habían quedado en aquellas zonas donde los rescatistas ya habían estado, ya habían realizado túneles para acceder a esas zonas y una vez que esa zona se chequeó y se vio que no había personas por allí. Me refiero, básicamente, a la zona del estacionamiento que está ubicada en lo que era el subsuelo de este edificio. Allí se estuvieron ocupando o trabajando con maquinaria pesada. Obviamente, en el resto del edificio de Marcelo, la tarea es prácticamente artesanal porque tienen que ir removiendo escombro por escombro en una zona que es muy, pero muy delicada que, por las lluvias que cayeron en la última semana, la pusieron aún más delicada. Entonces, allí te decía que el trabajo se hace con mucha delicadeza, siempre con la esperanza, aún hoy, tantos días después, de encontrar a alguien con vida, porque, en definitiva, la esperanza de hacerlo, de encontrar a alguien con vida es el combustible que alimenta a los rescatistas para seguir trabajando aquí hasta último momento. Bien, muy bien. Me imagino el ruido de la explosión esta madrugada de este edificio que se cayó.